Hola a todos, aficionados de la Unión Deportiva Las Palmas, soy el Abonado Amarillo y hoy les traigo como ya es tradición la previa y la porra de la jornada 10, en este caso contra el Rayo Vallecano vamos a ver los apartados de siempre, así que saben que tienen los capítulos automáticos en la barrita de reproducción de YouTube así que en primer lugar, la clasificación actual, el Rayo Vallecano se coloca octavo con 13 puntos nosotros como ya bien saben estamos décimos con 11, o sea que si ganáramos tendríamos la posibilidad de adelantarlos y también al Betis, si el Betis pues perdiera o incluso empatara ya por encima los rivales que están en el puesto 6 pues no tendríamos esa oportunidad de adelantarlos y luego por debajo pues obviamente si perdiéramos también hay equipos que podrían quitarnos ese décimo puesto partidos previos, vamos a analizar dos, como siempre en primer lugar este contra el Mallorca fue el último que jugaron, un partido en el que de locales el Rayo Vallecano dominó bastante como ven en todas las estadísticas, con muchísimos más tiros que el Mallorca sin embargo en cuanto a puertas pues el porcentaje no es tan distinto entre ambos equipos pero si es verdad que hubo una clara dominación del equipo madrileño frente al Mallorquín y en la anterior jornada jugaron contra el Sevilla, a priori un rival un poco más difícil y se les escapó la victoria al igual que en el anterior la consiguieron en el último minuto pues aquí se les escapó y volvieron a empatar, no tuvieron tanto la posesión pero es normal jugando visitantes en el famoso Sánchez Pizjuán y también vemos que es otra cara totalmente distinta al otro partido estadísticas claves, vamos a hablar más bien de las estadísticas porque el Rayo Vallecano en cuanto a partidos está siendo muy disparo y poco se puede sacar de ellos lo primero que les quería mencionar es que de los equipos, creo que detrás del Barça y del Madrid que más lanzamientos a puerta por partido realiza por lo tanto esperaría mucho disparos lejanos y jugadores sobre todo los centrocampistas intentando alguna que otra vez sorprender a Álvaro Valles esperemos que esté atento en cuanto a la media de posesión que siempre se las traigo pues están más o menos en la media yo supongo que pues hay partidos que dominan más y otros que menos como hemos visto contra el Mallorca se impusieron pero contra el Sevilla fue otra cosa así que yo creo que sí será un equipo que venga a jugarnos de tú a tú no a replegarse atrás y esperar a verlas venir otra cosa es que lo consigan, implantar su juego y que nosotros nos impongamos o no pero a priori no creo que sea, no sé, un tipo Getafe por ejemplo en cuanto a grandes oportunidades creadas están un poco como nosotros no crean demasiadas jugadas, están en el decimo octavo puesto de la liga creo que nosotros estamos por detrás de ellos en el decimo noveno y si no estaremos un pisco por delante pero ya está así que ambos equipos pues tenemos ese problema en cuanto a la generación de jugadas y yo por último destacarles las intersecciones por partido son de los peores equipos de la liga en esta estadística también en la de entradas realizadas con éxito así que defensivamente tampoco van muy allá y también no lo puse aquí pero es uno de los equipos con más tarjetas amarillas que no sé si era el tercero o el cuarto de la liga ahora los jugadores a tener en cuenta siempre ustedes saben que les traigo algunos que no son tan escuchados y eso no significa que los otros jugadores sean menos que estos por ejemplo en el caso de delantera les traigo a Álvaro García al extremo, lleva tres goles creo que es el jugador que más en forma está actualmente del Rayo Vallecano y obviamente para darles el ejemplo de lo que les mencionaba pues Isi Palazón seguro que es el jugador que más se les venga a la cabeza en esta posición del Rayo Vallecano así que esta es un poco la dinámica en el centro del campo Oscar Valentín yo de este jugador a pesar de no haberlo visto jugar siempre escucho cosas muy buenas ya lleva un gol en la temporada y vamos es un titular fijo en el once inicial del Rayo Vallecano y en la defensa también sabemos que está Aridane pero quería destacar a Alfonso Espino lleva tres tarjetas amarillas durante todo este tiempo es un jugador que no llega muchas veces a terminar los partidos y acaba siendo cambiado al final tiene una edad pero está en un muy buen momento de forma para el final de su carrera y creo que hay que tenerlo en cuenta en la defensa por el lateral va a ser difícil entrar por ahí sobre los jugadores no disponibles el único que he encontrado es Randy Enteka al parecer sufre una lesión y es bastante duda como para jugar contra las palmas yo creo que no va a llegar y luego la alineación probable según Fútbol Fantasy esta sería el once con el que saldría Francisco Rodríguez actual entrenador del Rayo Vallecano recuerden que cambiaron de entrenador este verano en delantera Elisi Palazón que les mencionaba Álvaro también lo veíamos antes de Tomás está ahí si saldrá o no también tienen a Camello que estaba en el Atlético de Madrid si no recuerdo mal en el centro del campo Patesis y Unai López pues estaría un poco disputado el tema Oscar Valentín lo más probable es que juegue y luego Trejo el argentino y la defensa sí que es un poco más inamovible como ven Espino, Aridane Lejeune y Valiu y por último en portería obviamente Dimitrescu una defensa por cierto con bastante altura menos por el Pache Espino todo el mundo bastante alto por lo tanto en mi alineación personal la defensa un poco la de Gala me sabe un poco mal por Saúl Coco creo que lo hizo muy bien en el último partido puede aportar mucho al equipo pero a mí personalmente me gusta más la dupla de Alex Suárez y Mika Mármol y él puede salir en el segundo tiempo tampoco lo vería mal y al final en el lateral derecho creo que sí que hay que poner a Araujo ahora que ha vuelto de su lesión en el centro del campo coloco a Kirin y el oído dice ya comunes de los últimos once y a Viera no sé por qué siento que Viera puede jugar me gustaría además que jugara porque como no se sabe si va a ser su último partido o no pues qué menos que salga de titular aunque ustedes saben que a mí me gustaría que él abrazara este rol de suplencia que se le ha dado en los últimos dos partidos pero no sé siento que después de que no siguiera adelante con el tema de dar declaraciones en rueda de prensa y parece que está como muy centrado es como si hubiera recapacitado a un pisco tal vez y se hubiera preparado al máximo para este partido que puede ser su último contra la Unión Deportiva de Las Palmas y no me extrañaría que saliera súper enchufado y motivado para darnos una última alegría así que yo creo que ponerlo de titular es casi que obligatorio y luego en el ataque Moleiro está recuperado yo lo pondría de primeras pero normalmente García Pimienta no suele darle minutos de titular a los jugadores que vuelven de lesión esto ya es común desde siempre desde que está en el equipo del míster así que lo más probable es que entre en la segunda parte esperemos pero bueno yo personalmente me gustaría que jugara Zori Kaba antes Zori Kaba lo pongo por lo que les decía de que los centrales del equipo rival son muy altos y creo que él se puede pelear un poco mejor con ellos que por ejemplo Marc Cardona y a lo mejor poner a Marc Cardona más bien en la segunda parte y que él que es mucho más veloz pues aprovechar unas contras cuando ya los otros defensas estén cansados pero pues en banda puse a Munir creo que lo haría mejor que Pejiño porque últimamente no se va de nadie teniendo en cuenta que se tendrá que codear con el patch espino pues lo veo mejor que al andaluz y tampoco pondría por ejemplo a Marvin porque a Marvin se ve que ese rol de entrar de revulsivo le va muy bien y no como titular ojalá entrar de titular y jugará bien pero parece que no es el caso así que con esto pues mi porra sería un 1 a 0 el Rayo Vallecano últimamente aunque tradicionalmente siempre su casa es un portento fuera de casa se le ha complicado sin embargo esta temporada pues siempre está consiguiendo aunque sea rascar un punto y no perder llevan bastantes partidos sin perder también unos cuantos sin ganar creo que 4 o así y nosotros por el otro lado venimos en bastante buena racha y espero que la prolonguemos aprovechando que estamos en casa encima el Rayo Vallecano es un equipo que también se le está complicando generar nosotros en ese aspecto estamos mejorando mucho en los últimos partidos así que espero que nos llevemos la victoria aunque sea un 1 a 0 porque ellos defienden muy bien y si es más pues mejor pero eso esta es mi porra ya me dirán ustedes en los comentarios lo que opinan denle me gusta suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo vídeo arriba de ellos en el próximo vídeo en el próximo vídeo y nos vemos